Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Feliz de inaugurar esta calle, la calle Tucumán. Esta es una de las arterias que estaba faltando iluminar de Maipú. Y bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, las armas y Santo Domingo. hermoso como queda. ¡Excelente. La tenencia del animal. Solo tiene que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso. acercate a la dirección. La tenencia de bromatología para turnos y consultas. La implementación de perros. La implementación de perros. La implementación de perros potencialmente peligrosos. Y entrega de libretas sanitarias. Además, seguimos con las tareas de control de plagas. Con entrega de cebo para roedores y aplicación de larvitrampas para mosquitos. También seguimos haciendo análisis de triquinosis, tan necesario para nuestra sociedad. Más información en San Martín Sur 406 o al teléfono 421000. Dirección de Bromatología. Subsecretaría de Producción. Municipio de Maipú. Como cada vez somos más los que nos preguntamos ¿Podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas. CAPS y Sociedades de Fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos. Y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook Maipú Limpio. Un Maipú Limpio. Lo hacemos entre todos. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú Limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Municipio de Maipú Limpio. Maipú Limpio. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. No. No. No.